Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Esta meditación se titula, No me entiendas mal. Acostumbra a enviar mensajes por medio del chat a familiares, amigos o conocidos. La mayoría escribimos al día varios mensajes de texto. Esto escribió una dama por el chat a un miembro de su iglesia. Hola, amado hermoso. Hoy quiero que con tu familia vengas en paz y pases un espléndido día. Estaré con sueño y al tonto le diré que vienes. No te afanes por traer la horrorosa. Siempre que la traes te incomoda mucho. Sé que te da pena que te vean con ella. Te hace mucho estorbo. La persona no se dio cuenta de que el autocorrector de texto de su equipo estaba activado. Así que, el mensaje que recibió su destinatario no era el sentido de lo que ella en verdad quiso decir. La mujer, lo que realmente se proponía escribir, era. Hola, amado hermano. Hoy quiero que con tu familia tengas paz y pases un espléndido día. Estaré con mi suegro y al tanto le diré que vienes. No te afanes por traer la herramienta. Siempre que la traes, te incomoda mucho. Sé que te da pena que te vean con ella. Te hace mucho estorbo. Decir o hacer algo y que la otra persona nos interprete mal es común entre los seres humanos. Por los malos entendidos se han roto relaciones entre parientes, amigos, enamorados y compañeros. Los malos entendidos se generan porque no somos claros en la comunicación o porque no sabemos interpretar lo que el otro en verdad quiere decirnos. La comunicación puede ser verbal o gestual. Si mediante nuestras palabras o gestos no sabemos expresarnos, lo más seguro es que daremos a entender el mensaje equivocado, provocando quizá malestar o desacuerdo con otra persona. Cuando se genera el malentendido por más que intentemos aclarar el asunto, pareciera que, en lugar de remediar las cosas, nos atascamos más. Por eso, para evitar ser malentendido, piénselo muy bien antes de hacer una broma o comentario. ¿Pero qué de la parte ofendida o de quién recibe el mensaje? Pues bien, antes de emitir un juicio, debemos indagar qué fue realmente lo que quiso decir nuestro interlocutor. Basta ya con estar predispuestos y tomar todo como personal. En ocasiones, por tener problemas de autoestima, nos victimizamos. Si enfrenta alguna situación incómoda porque ofendió sin querer, pida perdón, pero no entre en detalles. O si usted es el ofendido, actúe en consecuencia a su fe. El verdadero hijo o hija de Dios está en el deber de perdonar. Todos en algún punto seremos malentendidos o entenderemos mal. Por lo tanto, apliquemos los siguientes principios bíblicos. Primero, hágase todo decentemente y con orden. Segundo, todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Edifíquese escuchando la palabra de Dios. ¡Hasta la próxima!